¿Políticas es lo que usted está diciendo? Mire, yo le voy a contar la realidad de otros países en donde la Comisión Interamericana ya ha tomado pronunciamientos respecto a situaciones similares en donde se evidencian pactos de impunidad, en donde determinada clase política termina cooptando las instituciones del sistema de administración de justicia. Por eso estoy acá, señor Jaime Chincha, para denunciar que eso no pase en mi institución. Y yo entiendo que muchos fiscales también tendrían ese deseo o esa voluntad de denunciar lo que está pasando en este momento en el Ministerio Público. Pero hay temor, hay temor de que puedan ser suspendidos, separados de sus funciones. Pero yo creo que hay que vencer ese temor y hay que denunciar lo que está ocurriendo actualmente en la institución. Porque las personas van a pasar, pero la institución va a quedar. Así como pasó Pedro Chavarri, seguramente pasarán las actuales autoridades que se encuentran en el Ministerio Público. Pero hay que defender la institución. ¿La fiscal Barreto es la que sigue? Porque usted la ha mencionado hace un momento y tenemos alguna información, pero me gustaría que usted sea sincero. Lo está haciendo, lo es, lo suele ser. A veces más de la cuenta, quizá por eso le han abierto estas investigaciones. Pero lo que quiero decir es, ¿la fiscal Barreto está también ahí en la mira? Bueno, no solamente la fiscal Marita Barreto, sino también el fiscal Richard Rojas. Hay fiscales que están conociendo casos importantes y que lamentablemente hay una celeridad en las investigaciones disciplinarias. Entendemos que el objetivo será el mismo que le ha ocurrido al fiscal Rafael Vela. Será seguramente lo que me va a suceder en algunos días, que va a implicar la suspensión en la función que estoy desempeñando. Bueno, y vuelvo a la frase de Concepción Carguancho, no hay lonche gratis. ¿Qué busca la señora Benavides? Permanecer en el puesto, congraciarse, porque estamos hablando de, para hacer un término más asequible a la gente, un pacto por impunidad, un pacto de impunidad. Es lo que suena, es lo que estoy escuchando. Bueno, es lo que la Comisión Interamericana ha señalado en otras latitudes, es lo que la Comisión Interamericana recoge en el Fundamento 68 respecto a un pronunciamiento de Naciones Unidas que se tiene que garantizar la independencia de jueces y fiscales, es lo que la OCDE ha recomendado al Perú, que garantice la independencia de fiscales que conocen casos emblemáticos. Si usted me señala si hay situaciones que lindan con el delito y respecto a la cúpula que controla la institución en este momento, pues serán las autoridades encargadas que tengan que investigar. Usted bien ha reflexionado y pone en coyuntura dos asesores de la Fiscalía de la Nación, se dirigen al Congreso de la República, cuando hay un procedimiento administrativo en curso respecto a la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos, pues entiendo que ese hecho debería haber sido objeto de investigación y no tengamos miedo en decir que uno de ellos es una persona muy cercana a la Fiscalía de la Nación. Estoy hablando del asesor Jaime Villanueva, que fue antes asesor del ministro de Justicia Félix Chero, que estuvo muy cercano al régimen de Pedro Castillo y ahora está en el despacho de la Fiscalía de la Nación. La pregunta es... ¿Qué paradoja? La paradoja es por qué entonces los casos que conocía la Fiscal Marita Barreto ahora se pretende que sean conocidos por una Fiscalía Suprema. Y yo no estoy hablando nada que pueda afectar la integridad de la institución. Le estoy haciendo referencia a lo que los medios de comunicación críticos de la actuación de la Fiscalía están informando. A mí también me sorprende por qué le retiran los casos al equipo que conoce la Fiscal Marita Barreto. Me lleva a la pregunta y al cuestionamiento como un fiscal de carrera qué es lo que está sucediendo en mi institución. Yo no puedo quedarme callado a lo que viene ocurriendo en mi casa, en el Ministerio Público. ¿Usted como fiscal siente que la doctora Benavides lo representa? Mire, lamentablemente yo no puedo cuestionar a quien ejerce el cargo en este momento. Pero lo que yo sí le puedo indicar una cosa. Nosotros los fiscales somos más que las personas que en este momento están controlando la institución. Nosotros los fiscales somos los que finalmente damos la cara ante la ciudadanía y somos quienes respondemos ante el reclamo del ciudadano que es víctima del delito, agraviado por todos aquellos hechos que están ocurriendo en el día a día. Y me encuentro acá para informarle a usted. Sí, hay una preocupación en el equipo especial. Hay una situación de acoso, hay una situación de intimidación, hay una situación de hostigamiento. No nos permiten realizar nuestra labor, no hay el personal adecuado, no hay la logística correspondiente. Tenemos que hacer un sobresfuerzo. Y a pesar de eso, tratamos de cumplir la labor que la Constitución nos ordena. Con la medida que ha informado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy, ¿cree que este acoso, hostigamiento, lo que usted está describiendo y revelando esta noche, cese, termine? Y se lo digo con un acápite. Y es que usted mejor que yo sabe que la Comisión Interamericana, cuando emite algo, un fallo, un pronunciamiento, no es vinculante. Si la Corte, que es una distancia superior, pueden decir, a mí que la Comisión diga lo que le dé la gana, yo sigo adelante contra los fiscales, algo así. Señor Jaime Chinchá, ¿qué de errado he dicho el día de hoy en su entrevista? Yo hasta ahora estoy escuchando los hechos que usted escribe y veo mucha preocupación. Exacto. Estoy informando lo que viene ocurriendo en una institución pública. Los funcionarios nos servimos, servimos al público, somos servidores. Por lo tanto, creo que esto es de conocimiento y de interés de todos y todas. Le mencioné lo de la fiscal Barreto porque hace unos días en este programa revelamos precisamente esto que usted dice. Que un fiscal supremo, muy cercano a la doctora Benavides, así de buenas a primeras, le comunicó a la doctora Barreto yo quiero este, este, este y este caso. Y quiere quitárselos. Evidentemente eso, no hay otra respuesta posible. Ha generado una incomodidad, una perturbación a la fiscal Barreto y lo que preocupa es esto que usted dice, ¿no? La ligazón del fiscal con Chero, Castillo, o sea, también se podría estar gestando un pacto de impunidad con el entorno de Castillo y el propio Castillo. Creo, señor Jaime Chincha, que tendría que investigarse, tendría que revisarse la hoja de vida de quienes están asesorando actualmente a la fiscal de la Nación. Y si hay situaciones que no son las más adecuadas, en quienes están cumpliendo una función importante, deberían ser dejados de lado en la institución. Hace poco se absolvió a los acusados en el caso Sánchez Paredes. En ese caso se removió al fiscal Fran Almanza, que estaba conociendo la acusación en pleno juzgamiento. Las consecuencias de su remoción se han visto meses después con la absolución de ese caso. Podemos tener críticas a favor, en contra, respecto a la decisión que han adoptado los jueces en el caso Sánchez Paredes. Pero no puede dudarse de que la remoción del fiscal Fran Almanza en pleno juzgamiento afectó al caso. Situaciones así que están sucediendo en el Ministerio Público, lo que va a generar es que varios casos se vean afectados. Y lo que va a generar es impunidad. Y creo que es momento para denunciarlo. De correr la suerte que parece ser inminente, por lo menos mientras la doctora Benavides permanezca en el cargo, de la suspensión de vela y la inminente suspensión suya, ¿qué tendría que decirle como servidor público a la opinión pública respecto de investigaciones tan complejas y tan serias que involucran a expresidentes y a una excandidata presidencial? ¿Y la aparente vinculación con la doctora Benavides? Bueno, que confíen en los fiscales, en los fiscales que estamos ahí en el campo, en la calle, en los juzgados, en las audiencias. Nosotros somos la verdadera cara de la fiscalía, no quienes en este momento temporalmente están teniendo el cargo en la titularidad de la jefatura, de la institución. Sabemos que esta coyuntura pasará como ha pasado anteriormente, pero que a todos los fiscales del Perú, que sean firmes. Sabemos de que hay una situación de acoso, hostigamiento, intimidación. Sabemos que hay excesos, abusos por parte de algunas decisiones que se están tomando de la Autoridad Nacional de Control. Esperamos que se puedan tomar las decisiones correctivas del por qué y cómo se designó a estas autoridades y que pronto el Ministerio Público pueda recobrar su estabilidad institucional. José Domingo Pérez, fiscal del equipo.